¡Buenas! 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 ¿Hay alguien alegrando una fiesta? ¡Gracias! ¡Gracias! Va llegando gente al baile porque han podido escuchar Este ritmo sin igual al que la sangre inquieta Y hay una pista dispuesta para salir a bailar Son causantes del motivo, un conjunto de amistad Ya están alegrando la fiesta, son los amigos del litoral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!